La procesión de los Cristos en Izalco es una de las más largas en todo El Salvador, con una duración de 16 horas de recorrido. La actividad se realiza el Jueves Santo y reúne a la comunidad indígena del municipio y hermandades católicas. La imagen de Jesús Nazareno tradicionalmente está relacionada con la comunidad indígena, entonces es la comunidad indígena, por decirlo así, protagonista este día en esta procesión y los Cristos que acompañan son los Cristos de cada una de las cofradías pertenecientes acá o existentes en la ciudad de Izalco. Desde las 2 de la tarde hoy hasta el día de mañana ingresan a primera hora. Para la actividad que recorre diversas calles de Izalco, es necesaria la colaboración de más de 500 cargadores divididos en grupos. Solamente yo salí como 40 años, una tradición que aquí nunca se puede terminar. Venimos de San Salvador y muy bonito, lindo todo, todo bien, excelente. La procesión es única en El Salvador, al combinar el fervor religioso y la participación de los pueblos indígenas. 13 Cristos, que son 13 energías, 12 Cristos que vienen aquí, el último que es Jesús, es la procesión de los Cristos, es una tradición indígena, que es un preámbulo para que ya venga el invierno. 13, 13 gonzas tiene nuestro cuerpo, por 10 dedos serían 20, serían 260 días que se tarda el niño en nacer, que es la tradición y costumbre que venimos, por eso trae cosas verdes, naturales, no artificiales. Informo para la prensa gráfica punto com, Faustino Sánchez